Muy buen día para todos y para todas. Saludo a la señora ministra de Salud, la doctora Gabriela Montaño, al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, ingeniero Hugo Salmón, diputados, asambleístas, autoridades nacionales del departamento, autoridades de los municipios, representantes del sector salud, representantes de instituciones públicas, de instituciones privadas, de los pueblos indígenas, de la sociedad civil organizada, invitados especiales. Han pasado varios meses de intensos debates y de interminables reuniones para que hoy podamos llegar a un entendimiento entre el Ministerio de Salud y la Gobernación de Santa Cruz para la aplicación del Sistema Único de Salud en los hospitales de tercer nivel de nuestro departamento. Esta no es una victoria para nadie, es una victoria de sentido común. Por eso, quiero felicitar a los miembros de los equipos técnicos que han trabajado durante todo este tiempo con esmero para acercar dos posiciones legítimas. Hace seis años, como lo decía Oscar, nuestro Secretario de Salud, nos hicimos cargo de los hospitales de tercer nivel. En un nuevo desafío para la autonomía, asumimos esta responsabilidad sanitaria con la firme convicción de realizar transformaciones profundas porque sabíamos que acceder al sistema sanitario era uno de los mayores problemas de los ciudadanos. Lo hicimos sin que se nos incrementara nada al presupuesto por esta nueva obligación. Reclamamos y al mismo tiempo seguimos adelante. Durante este periodo, logramos un cambio en el modelo de la salud. Somos los primeros en este cambio, que es homologable. Cambiamos el modelo de gestión dentro de los hospitales e invertimos hasta llegar al 30% del presupuesto departamental. Nuestra inversión está en ítem de salud, equipamiento y nuevos servicios. La inversión de 2.500 millones de bolivianos ha servido para incorporar al sistema casi 2.000 médicos y trabajadores de salud. Equipos e infraestructura. Poner en marcha el acelerador lineal, la braquiterapia y tantos otros aparatos para darles a los médicos mejores instrumentos para curar a nuestros ciudadanos. Podría hablarles de los equipos que han mejorado las prestaciones en materia cardíaca o nuestra capacidad para atender a emergencias u otras enfermedades complejas. Pero quiero concentrarme en el cáncer, que debe ser la peor enfermedad que enfrentamos desde el siglo XX. Y el país no se había dado cuenta. El mayor feminicidio lo causa el papiloma humano. Es cierto, hoy se ha mejorado la prevención, pero aún hay mucho por hacer cuando el papiloma se produce y para este cometido incorporamos la braquiterapia al acelerador lineal en nuestra lucha contra el cáncer. Estos equipos han colocado la salud cruceña a la vanguardia porque supusieron una mejora inmensa, pero solo hemos generado pequeños cambios progresivos que los hemos puesto al servicio de todos los bolivianos, porque ante tantas carencias, compartir nuestros servicios no solo es un acto de solidaridad, sino de obligación moral. Estos cambios, además de los resaltados por nuestro Secretario de Salud, merecen reconocerse, porque aprobamos reformas que nadie se hubiera imaginado hace tiempo. Por eso, hemos hecho el mayor esfuerzo en salud que haya hecho una institución gubernativa en Bolivia. Por eso, nos parecía injusto volver al principio. Las sociedades avanzan cuando hay concertación, porque siempre es mejor concertar que imponer, más aún en los temas centrales de los ciudadanos. Es probable que nominemos con un recelo añadido por nuestras posiciones partidarias o que nuestros desacuerdos sean enormes, pero en materia de salud, no solo necesitamos, sino estamos obligados a entenderlo. Por eso, valoro mucho este acuerdo estratégico en difíciles circunstancias. Este convenio significa ampliar las coberturas sanitarias gratuitas para los ciudadanos en los hospitales de tercer nivel. a la consulta externa gratuita que establecimos hace un par de años por la gratuidad en la dotación de sangre para niños enfermos con cáncer y homofílicos. Hoy ampliamos a las prestaciones establecidas en la ley del Sistema Único de Salud. También, el convenio reconoce lo que se ha hecho, lo que hemos hecho, lo que vamos a fortalecer y lo que debemos hacer. Todos tenemos un papel que desempeñar. El Ministerio de Salud, la Gobernación, los médicos, los trabajadores en salud, los administrativos. Por eso quiero animarlos a todos, porque si existen los presupuestos necesarios, si las medicinas llegan a tiempo y los médicos atienden con amabilidad, tendremos un sistema con armonía donde los usuarios sientan calidez. Lo que perdura es lo que tiene visión de futuro. Por eso debemos pensar en grande. Hace unos años, cuando diseñamos el hospital de tercer nivel de Montero, recibí la llamada del Presidente del Estado, quien me comprometió el concurso del Gobierno Central para la financiación de dicho hospital, que en los próximos meses culminará la fase de construcción. Hace unos meses, aprobamos una ley departamental que declara la necesidad de construir el Gran Hospital General de Santa Cruz con 500 camas, que será una referencia a nivel nacional. Aquí también es bienvenida la cooperación del Estado. Es un día bueno para la salud de los cruceños y de los bolivianos, teniendo en cuenta que a los hospitales de tercer nivel no solamente lo ocupamos los que estamos aquí en este departamento. Alrededor de un 25-30% de hermanos nuestros, ciudadanos de otros departamentos, vienen acá a nuestros hospitales de tercer nivel y eso para nosotros no es solidaridad, como lo dije anteriormente. Es una obligación moral y una satisfacción que nos volvemos. Es un día bueno para la salud de los cruceños, de las cruceñas, porque los ciudadanos tendrán más prestaciones gratuitas para los trabajadores en salud, porque se reconoce su esfuerzo y para la autonomía, porque este acuerdo es la evidencia que se pueden mejorar los servicios sanitarios con un modelo descentralizado de la salud, conforme visiona nuestro estatuto autonómico. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias.